... Mi nombre es Maybelín Dalí, Enrique Figueroa, tengo 26 años y vengo de aquí, de la Comunidad Las Palmeras, Santa Tecla. A nosotros, aquí nos han criado en el mercado, conmigo es la cuarta generación aquí en el mercado. Mi abuela, la bisabuela, la abuela, mi mamá. Desde más antes, porque la tatarabuela en el mercado, la bisabuela, la bisabuela, mi abuela y mi mamá también aquí nos han criado. Aquí las han criado a todas ellas. Y tengo una sobrina que aquí trabaja también, no le gusta trabajar. No porque dice que los patrones lo explotan a uno y por una carambada. Primero, le doy gracias a Dios, de ahí me levanto a bañarme, salgo, balizo al niño, salgo a comprar la venta al centro. De ahí me vengo a arreglar la venta y empiezo a vender. A veces ha variado bastante, porque antes sí, antes se vendía más, se ganaba más, invertía menos y ganaba más. Y vendía más siempre. Imagínense que, bueno, yo, para mí, trabajar, a nosotros siempre nos han enseñado a trabajar desde chiquita. Nos han acostumbrado a trabajar. Yo siento que si yo no trabajo, yo me siento, como le dijera, no me siento así, no me siento bien, pues, si no trabajo. Yo, todo el día, a mí siempre me ha gustado trabajar. Ay, no sé, yo siento que es el mayor regalo que Dios le da a uno. Sí, porque, bueno, con un niño siento yo que no cuesta, pero ya teniendo más, sí, porque hoy todo es tan caro y hay que estar pendiente de uno y de otro, que uno va al kinder, que el otro va a la escuela y así. Entonces, es bien difícil eso, que ahora no se enferman, eso. ¿Qué le doy, amor? A mí me gusta ver a mis hijos, pero yo a veces quisiera tener tiempo y que alcanzar el dinero que él gana para no venir a trabajar, pero como no alcanza hay que echarles la mano. Pero ahorita no he descansado, porque como fíjese que el niño, por los casos de la escuela, ajá, entonces yo digo, un día que pierdo, para mí es una gran pérdida, así como está ahorita. Más que dicen que hoy no va a dar el cuaderno, es el gobierno, ni zapatos, a saberse. Hay que comprarle todo. Por eso me esfuerzo, para que mi hijo vaya a estudiar. Ay, yo quisiera lo mejor para ellos, quisiera que fueran abogados, que tuvieran una carrera. Fíjese que bastante gente, a nosotros fueron unos cienes de menos por el lugar en el que vivimos, porque la casita de nosotros es de lámina. Pero yo siento que uno media vez viva feliz y no ande en nada. Yo digo que vive bien feliz uno, sea como sea. Yo me siento bien. Ahí nadie anda peleando, ahí ni sale la gente. Si hay vecinos, por ejemplo, yo a veces lao y así en la calle dejo la ropa tendida, desde la noche, y ellos cuando a veces, que sea de invierno y llueve, ellos me la den. Cuando yo llego ya me la han entrado, la vecina me dice, mira y déjeme unas dos capitas del niño chiquito y yo le voy a lavarme. Vaya, se llevan bien los vecinos con uno. Tienen un trabajo en el que vivimos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Tienen que hacer las cosas como son. Los salvadoreños no tienen trabajo. Entiéndanlo. Esa reforma... Ay, esto es un fracaso, usted. Un fracaso total. Corrupciones, desde los mayores viene la corrupción hasta los más. Pensando en cómo está la situación, más que toda la situación económica aquí en el país, va. Porque los gobernantes y todos ellos dicen, no hay dinero, no hay dinero, pero cómo va a ver si ellos se lo roban tantos millones. Mire, Flores, tantos millones que se robó, igual que saca. Y con meter los presos quieren solucionar las cosas. Que le devuelvan el dinero al pueblo y ahí que muera todo. Dólares de presta, dólares de presta, pasaje de dólares, dólares de apacate. Ahí está en la bolsita. Ahí, ahí. Usted las quiere comprar.